El día de hoy conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de Down. Nosotros hemos enviado una circular a nivel nacional para un sinnúmero de actividades bajo el lema acabar con los estereotipos. Sabemos que los estereotipos en gran medida no ayudan porque de esta manera nosotros en esta institución siempre trabajamos en base a las competencias y habilidades de los estudiantes. Esta institución atiende a 17.870 estudiantes. De esos estudiantes la gran mayoría es con la condición de discapacidad intelectual y entre ellos síndrome de Down. Nosotros hacemos un llamado a sensibilizar y como hoy lo han podido ver a nivel nacional en todas las instituciones y escuelas han utilizado media dispareja haciendo un llamado a la sociedad de que son personas y que tienen derechos y hay que garantizarle esa educación de calidad.